Bueno, mi madre, ahí el mañoso abrió los ojos y yo, yo, puerro. Ay, mi madre, Dios mío. Ajá, pero el tuyo sí tampoco. No, no, es que el puerro, tú no has probado, tú no te has comido un puerro. No. No, ya veo que no. Eso es tres veces el sabor de la cebolla. No, 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 realmente tiene un sabor, yo siento que tiene un sabor más suavecito. Sí, pero yo sé que con la combinación que le va a ser gris, porque todo, mira, hasta la cebolla, que yo no la prefiero. Dependiendo cómo tú la hagas y con qué la combines, tú puedes comer todo. Si te la licúan o te la ponen chiquitica, tampoco tú. En trocitos, de verdad, pero va a depender con qué tú la combines. Bueno, excelente. Bueno, señores, y este chico subastó su medalla olímpica para salvar una vida. Un medallista de plata olímpico de Polonia puso su medalla en subasta para ayudar a pagar a... Ah, es una chica. Una mela. Oh, es que estos nombres te digo para allá, para Europa. Esta chica puso en subasta su medalla para salvar a un bebé de ocho meses, pero el ganador de la subasta cambió las cosas y dijo, no, yo voy a ganar la subasta, pero te voy a dejar la medalla. Es decir, que lo que hizo fue un aporte. Andrés Chic, de 25 años, descubrió una recaudación de fondos para el niño Milosek Malisa, que padece una rara enfermedad cardíaca y va a necesitar una cirugía para sobrevivir. Decidió entonces ella subastar la medalla y él, que se ganó la medalla, dijo, no, no me den la medalla. Quédense con el dinero y así podrán tener la cirugía para el bebé. Ah, eso es hermoso. Yo creo que eso es hermoso. Un gesto, claro. Un doble gesto. Primero el del atleta de desprenderse de su medalla olímpica, que me imagino que costó mucho, y del que ganó la subasta, como tú dices, yo creo que es doble premio. Así es. Bueno, lo que sí es, señores, que entre China, Estados Unidos, que el COVID, que si no COVID, que las cosas que están sucediendo, uno no sabe qué es. En Estados Unidos, en el Central Park, recientemente, la semana pasada, pues adivinen qué apareció. ¿Qué será? A ver. Pues una mosca. ¿Y de dónde? Sí. ¿Y de nativa de dónde? Sí. De China, señores. Pero bueno. Bueno. Está ahí está yendo de China. ¿Será que todo el mundo está yendo de China? Mosca nativa de China invade Nueva York. Es considerada, oigan bien, la peor especie invasora en 150 años de historia. El insecto fue visto precisamente en el Central Park, uno de los lugares más importantes de Nueva York, a principios de esta semana. Estos insectos, y esto hay que tenerlo claro para que la gente no comience loca a alarmarse. No son perjudiciales para el ser humano, pero sí pueden, que es lo preocupante, destrozar plantas, cultivos gigantes y árboles. Así que toda la gente de Central Park está sumamente preocupado porque ustedes saben que ahí, bueno, pues hay un poquito de todo. Entonces, vamos a esperar que nada más sea eso. Bueno, ahí está la mosca. Ahí está la mosca. Y linda que es la mosca. Si tú la ves con unos puntitos, de lo más coquetona, por eso que las bonitas son melo, maldita, dicen. Bueno, no sé, no. A mí no me gusta ese puntito. Yo que tenía que ver con moscas. No, no, no. Bueno, y hablamos del tema de COVID-19 y es que en los próximos meses van a iniciar las clases. Y ya en Texas se están preocupando si pueden pedir o no las mascarillas. Y es que en el distrito escolar en Texas cambia código de vestimenta para poder exigir sus mascarillas en los planteles. Mientras líderes escolares de varios distritos del norte de Texas deciden si requerir o no el uso de las mascarillas en las escuelas, un distrito escolar del área al parecer encontró cómo darle la vuelta a la prohibición de hacer uso obligatorio o no de las mascarillas. Esto lo compartió el gobernador del norte de Texas. La Junta del Distrito Escolar Independiente de París, eso es un poblado del noreste de Texas, modificó el código de vestimenta de este plantel para requerir el uso de las mascarillas en sus planteles. La Junta Escolar cree que el código de vestimenta puede ayudar a mitigar enfermedades contagiosas. Esto lo dijeron en un comunicado de prensa. Ya están todos los encargados del tema de los escolares buscando la manera de cómo introducir o cómo no se vea una exigencia o un mandato para el uso de las mascarillas, buscándole la manera de que regreso a clases sea lo más seguro posible. A propósito de que en esta semana se regresó a clases en los Estados Unidos, es decir, que vamos a ver cómo pueden convivir con las exigencias y que la gente no se sienta que lo están obligando. Nosotros continuamos. Esto es Como en Casa. Hasta las 11 de la mañana. Gracias por su compañía. Quédese. Como en Casa.